Saludos, saludos, estamos por acá una vez más con la gente de la Equaboli en una partida pactada acá entre Yoguyogu que es de los pesos pesados versus Alfredo nos encontramos acá en las casitas del Guasmo, gracias a todos los seguidores de la Equaboli Suburbio a los suscriptores de mi canal de YouTube, a los que me siguen me encuentran personal de Instagram muchas gracias a todos, soy tu amigo Josué Díaz y ya estamos por acá nuevamente con la gente de la Equaboli a la batida estaba Gote, topa la pelota Gallito, servicio de chocolate, pasa la pelota Alfredo bomba por el servidor, hay cambio Gallito está en la batida, acá topa la pelota Yoguy, alza la pelota Manuel topa la pelota Gallito, hay servicio de chocolate, bomba, la votó, la votó Alfredo, la votó en la batida estaba Gote, allá topa la pelota Gallito, servicio de chocolate centro corto, defiende Bagote, topa la pelota Manuel allá defiende Alfredo, hay servicio de chocolate topa la pelota Manuel, Yoguy le da servicio allá para chocolate que topa el esférico topa Gallito, pasa Alfredo, topa Bagote, mala bola, cambio, 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 cambio Gallito está en la batida punto, punto para el equipo Gallito, 1-0, 1-0 gana Alfredo, 1-0 Gallito está en la batida, acá defiende la pelota, recibe Yoguy, alza la pelota Manuel, centro corto, topa Alfredo 2-0, 2-0, 2-0, primer 15, 2-0 Gallito está en la batida, acá defiende Yoguy, servicio de Manuel la votó Yoguy, 3-0, 3-0, 3-0 en la batida está Gallito, acá topa la pelota Yoguy, alza la pelota Manuel topa Gallito, servicio de chocolate, miradita al palo, buena bola, 4-0, gana Alfredo, 4-0 la batida está Gallito, acá topa la pelota Bagote, servicio de Manuel pasa la pelota Yoguy, allá topa Alfredo, servicio de chocolate va la bola, cambio, 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 cambio Yoguy está en la batida, allá topa Gallito, topa chocolate, pasa Alfredo, topadita, defiende Manuel, hay servicio de Bagote, allá es para Yoguy, defiende Gallito, alza la pelota chocolate, deja topadita por el colocador, defiende Yoguy, alza la pelota Manuel, allá defiende Alfredo, se queda Alfredo, 1-4, 1-4, 1-4 ven la batida está Yoguy, allá topa Gallito, juegue, dice Garrapata, acá defiende Yoguy 2-4, 2-4 te recordamos que Cangrejal de Leito, estamos trabajando ya desde el 16 de septiembre que se levantó la veda, estamos en el Cantón Durán, Miraflores y Avenida Barcelona Cangrejal de Leito, auspiciante oficial de Coavole y Suburbio el mejor Cangrejal de Guayaquil y Durán es Cangrejal de Leito, 2-4 2-4 allá topa la pelota Gallito, servicio de chocolate, tira bomba Alfredo, defiende Yoguy hay servicio de Manuel para Yoguy, 3-4, remordido ahí con la red, pasó la pelota 3-4, va de subida Yoguy en la batida está Yoguy, allá topa la pelota Gallito, alza chocolate para Alfredo, topadita defiende Yoguy, topa la pelota Manuel, pasa la pelota Alfredo que defiende, hay servicio de chocolate, viradita al palo, cambio, cambio, cambio topa la pelota, acá Bagote, servicio de Manuel allá defiende Gallito, chocolate da servicio para Alfredo, que tira bomba, acá defiende Yoguy, topa la pelota Bagote, finalmente la pasa Manuel con raqueta, topa Gallito, ahí está chocolate, pasa Alfredo buena bola, 5-3, 5-3, 5-3 acá defiende Yoguy, alza la pelota Manuel, se tira Alfredo, topa chocolate Gallito que pasa con mano izquierda, acá defiende Bagote, alza la pelota Manuel, allá topa chocolate Gallito le da servicio para Alfredo, que tira por acá descabece, pasa la pelota Bagote, topa la pelota Gallito, servicio de chocolate para Alfredo, acá defiende Manuel, alza la pelota Bagote con derecha, topa la pelota Manuel, servicio de Bagote, cayó la pelota, cambio, 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 en la batida está Yoguy, allá topa la pelota Gallito, no vale dijo el juez, la recibida de Gallito, 4-5, 4-5, 4-5 ahí está Yogu en la batida, vuelta a bola dijo el juez, vuelta a bola en la batida está Yogu, allá topa la pelota Alfredo, servicio para Gallito, pasa con mano izquierda, están jugando Gallito izquierda, Bagote derecha, acá defiende Gallito con izquierda, servicio chocolate, topadita, defiende Yoguyogu, alza la pelota Manuel, topa la pelota Alfredo, servicio de chocolate, acá topa la pelota Manuel, Bagote da servicio para Yogu, topadita, topa chocolate Gallito, le da servicio, tira bomba, mala bola, 5 iguales, 5 iguales y no te olvides que la cazuela del chino es la sensación en mariscos, estamos ubicados en la calle Portete y Noguchi, la mejor cazuela que tiene Guayaquil es la cazuela del chino Portete y Noguchi Servicio chocolate, miradita al palo, cambio, 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 cambio Chocolate está en la batida, acá topa la pelota, Bagote, servicio de Manuel, topadita Alfredo que topa el esférico, servicio chocolate, acá defiende Manuel, servicio de Bagote, centro cortito, por allá topa Gallito, chocolate, le alza, no vale, no vale la servida allá de chocolate, cambio, cambio, la botó Yogu, la botó Yogu, y cambio, y cambio, y cambio, acá topa la pelota Bagote, alza la pelota Manuel, defiende Gallito con izquierda, servicio chocolate, acá topa Bagote, corre Manuel, topa la pelota de raqueta, pasa Yogu, Yogu, la deja topadita, defiende chocolate, servicio de Gallito, corre Yogu, se resbala, no llega, 6 a 5, 6 a 5, gana Alfredo, acá topa la pelota Bagote, servicio de Manuel, al descabeza, llega Gallito, topa chocolate, pasa la pelota Alfredo, la deja topadita, manda la bomba, Yogu, Yogu, hay servicio de chocolate para Alfredo, vira al palo, 7 a 5, 7 a 5, 7 a 5, en la batida está Gallito, acá topa la pelota Bagote, servicio de Manuel para Yogu, viradita al palo, Alfredo topa con izquierda, alza el chocolate, se quedó Alfredo, cambio, cambio, Yogu, usted en la batida, topa Gallito, servicio de chocolate, bomba, cambio, 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 en la batida está Gallito, topa Bagote, allá topa con izquierda Gallito, topa chocolate, servicio de Manuel, allá defiende Gallito, acá topa la pelota Manuel, servicio de Bagote, topadita, Alfredo defiende el chocolate, le da servicio, acá topa Yogu, Yogu, Manuel da servicio para Yogu, topa la pelota Alfredo, alza el chocolate, viradita al palo, defiende Yogu, chocolate, topa el esférico, Gallito le da servicio para Alfredo, acá topa Bagote, 8 a 5, 8 a 5, 8 a 5, topadita de Yogu, cambio, cambio, Yogu, usted en la batida, allá topa Gallito, hay servicio de chocolate para Alfredo, topa, sí, le jugó la misma, remordida ahí con la red, cayó el esférico, ahí cambio, acá topa la pelota Bagote, servicio de Manuel, topadita, cambio, cambio para Yogu, Yogu, usted en la batida, allá topa Gallito, hay servicio de chocolate para Alfredo, que tira bomba, por acá defiende Manuel, alza la pelota Bagote, topa Gallito, topa chocolate, pasa Alfredo finalmente, defiende Yogu, pasa la pelota Manuel, allá defiende Alfredo, pasa con izquierda Gallito, por acá defiende Bagote, hay servicio de Manuel para Yogu, el centro corto, servicio para Alfredo, centro corto, topa Bagote, mal defendido, cambio, acá defiende Bagote, servicio de Manuel para Yogu, miradita al palo, se tira Alfredo, no llegó el chocolate, cambio, Yogu, está en la batida, allá defiende Gallito, Yogu defiende, topa Manuel, topadita, deja chocolate, que topa con dos manos, servicio de Gallito, pasa la pelota Alfredo por acá, defiende Bagote, no vale resbalada, resbalada de Bagote, cambio, cambio, acá topa Bagote, hay servicio de Manuel para Yogu, acá defiende Bagote, 9 a 5, 9 a 5, Gallito está en la batida, acá defiende Bagote, hay servicio de Manuel para Yogu, de cabeza, cambio para Yogu, cambio, cambio, Yogu, está en la batida, topa la pelota Gallito, hay servicio, allá para Alfredo, tira bomba, la botó 6 a 9, 6 a 9, 6 a 9, ahí defiende Alfredo, servicio de chocolate, topadita, acá defiende Manuel, alza la pelota Bagote, topa chocolate Gallito que corre, pasa Alfredo, deja topadita, defiende allá Yogu, Yogu, alza la pelota Manuel, centro corto Gallito, Alfredo pasa la pelota, defiende por acá Bagote, hay servicio para Yogu, que vira al palo, defiende Alfredo, alza el chocolate, descabece, cambio, 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 defiende Bagote, alza el chocolate, bomba, buena bola, gana el primer 15 Alfredo, gana el primer 15 Alfredo, inicia el segundo 15, por acá topa la pelota Gallito, defiende Manuel, servicio de Bagote, centro corto, 1 a 0, 1 a 0, la fritada Light del mellizo, está ubicado en la avenida Barcelona, junto a Canrejal de Leito, la mejor fritada que tiene Guayaquil, en la fritada Light del mellizo, así que estamos en la avenida Barcelona, junto a Canrejal de Leito, en la fritada Light del mellizo, servicio para Alfredo, centro largo, defiende Manuel, corre Bagote, pasa la pelota, la botó finalmente, cambio, cambio, me la va a parar, Gallito está en la batida, topa la pelota Bagote, servicio de Manuel, acá defiende Gallo, topa chocolate, parate, un iguales, un iguales, servicio para Yogu, alza la pelota Gallito, pasa la pelota Bagote, Alfredo defiende, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, gana Alfredo, 2 a 1, 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 2 Corre Bagote, le da servicio para Yogo, el centro corto, defiende Chocolate, alza la pelota Gallito, Manuel topa, defiende Gallito, Chocolate, le da servicio para Alfredo, topa Chocolate, Alfredo deja topadita, se queda, se queda, cambio, cambio, servicio de Chocolate, topa la pelota, Manuel, servicio de Bagote, topa Gallito con izquierda, está en izquierda, derecha con Bagote, Gallito izquierda, Bagote, derecha y cambio, Gallito está en la batida, estamos acá en las casitas del Guasmo, cambio, 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 topa la pelota Gallito, servicio para Alfredo, topa la pelota Manuel, alza la pelota Bagote, acá defiende Gallito, Chocolate, corre, topadita, cambio, 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 servicio para Yogo, acá defiende Alfredo, alza la pelota Chocolate, tira bomba, topa Bagote, centro corto, se tira Alfredo, Chocolate, topa, pasa con izquierda Gallito, ya defiende Bagote, alza la pelota Manuel, tira bomba, por acá defiende Gallito, servicio para Alfredo, le jugó ahí, le jugó, cambio, 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 servicio para Alfredo, centro corto, defiende Bagote, alza la pelota Manuel, pasa Yogo, acá topa la pelota Chocolate, hay servicio de Gallito, cambio, 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 Alfredo está en la batida, ahí defiende la pelota Bagote, hay servicio de Manuel para Yogo, miradita el palo, topa la pelota Alfredo, alza la pelota Chocolate, topa la bestia Bagote, de cabeza, buena bola, cambio, la botó Chocolate, dos iguales, dos iguales, servicio de Chocolate, llega Bagote con derecha, Alfredo topa la pelota nuevamente, ahí servicio de Chocolate, allá defiende Bagote, alza la pelota Manuel para Yogo, juega dice el juez, mala bola, 3 a 2, 3 a 2, en la batida está Yogo, hay servicio para Alfredo, que te irá al centro corto, cambio, Gallito está en la batida, ya topa la pelota Bagote, hay servicio de Manuel para Yogo, la botó, tres iguales, tres iguales, tres iguales, topa Bagote, servicio de Manuel para Yogo, topadita, Alfredo defiende, alza Chocolate, topa Manuel, el esférico, ahora da servicio Bagote, acá defiende Alfredo, no defendió bien, cambio, acá topa, Gallito, hay servicio de Chocolate, no vale igual, no vale, no vale, 4 a 3, 4 a 3, dime qué hago, pues, yo gusta en la batida, acá topa la pelota Gallito, hay servicio de Chocolate, defiende la pelota Yogo, alza la pelota Manuel, topa de nuevo Yogo, pasa finalmente Alfredo, ya defiende Bagote, hay servicio nuevamente para Yogo, bomba, buena bola, 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3, en la batida está Yogo, acá defiende Alfredo, corre Chocolate, da servicio, cambio, 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 bomba, topa Alfredo, topa Gallito, pasa finalmente Chocolate, ya defiende Bagote, hay servicio para Yogo, topa la pelota Gallito, alza Chocolate para Alfredo, defiende Manuel, servicio de Yogo, topa la pelota Chocolate, impresionante, acá el servicio Chocolate, topa Gallito, pasa la pelota Alfredo, tira Bomba, defiende Bagote, hay servicio para Yogo, bomba, hay servicio para Alfredo, viradita al palo, topa Manuel, no llegó, 4 a 5, 4 a 5, alza la pelota Manuel, topadita, se tira Chocolate, se tira Alfredo, no llega Gallito, cambio, cambio, miradita al palo, cambio, 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 Chocolates, está en la batida, defiende Yogo, hay servicio, allá para Yogo, tira el centro corto, pasa la pelota Chocolate, topa la pelota Bagote, pasa Yogo, no vale, no vale, cambio, 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 le reclaman ahí la topada, la topada, se la llevó con la mano ahí Alfredo, se la llevó muy larga, definitivamente, mal topada ahí de Alfredo, cambio, topa Gallito, pasa con izquierda Chocolate, topa Bagote, no vale, no vale, doble bote, doble bote, cambio, 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 chocolate está en la batida, allá topa Bagote, servicio para Yogo, centro corto, topa Gallito, mira bomba, defiende Alfredo, topa Chocolate, Gallito pasa con izquierda, Alfredo que defiende, corre Chocolate, le da servicio para Alfredo, allá topa la pelota Yogo, hay servicio de Manuel para Yogo, descabece, topa Gallito, no llega Chocolate, cambio, acá defiende Alfredo, hay servicio nuevamente para Alfredo, topa la pelota Manuel, alza la pelota, por allá la bestia, Manuel topa, pasa la pelota Manuel, topa Chocolate, topa la pelota Gallito, pasa Alfredo, mala bola, 6 a 4, 6 a 4, 6 a 4, 6 a 4, a la batida está Yogo, topa la pelota Gallito, servicio para Alfredo, no vale, no vale, 7 a 4, 7 a 4, 3 baladas de Chocolate, 7 a 4, vuelve por acá el partido, después de un primer llego, hay servicio para Alfredo, topa la pelota Manuel, topa yo, pasa Yogo, acá defiende Gallito, servicio de Chocolate para Alfredo, topa la pelota Manuel, alza la pelota la bestia, cambio, 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 allá topa Yogo, Centro corto Gallito, topa, topa Chocolate, topa la pelota Bagote, pasa Manuel, defiende Alfredo, allá defiende Manuel, nuevamente, servicio de la bestia, tira bomba, acá defiende Gallito con izquierda, hay servicio allá para Alfredo, que tira bomba, Yogo, Yogo y defiende, cambio, cambio, cambio para Yogo, descabezado Yogo, topa Yogo, alza la pelota Manuel, descabezado, topa Gallito, pasa Alfredo, defiende la bestia, servicio de Manuel, para Yogo, buena bola, cambio, Gallito está en la batida, allá topa la pelota la bestia, servicio allá para Yogo, topadita, Chocolate defiende, pasa Alfredo, 5 a 7, Gallito está en la batida, defiende Yogo, alza la pelota Manuel, topa Chocolate, servicio de Gallito, servicio para Alfredo, bomba, 6 a 7, 6 a 7, Gallito está en la batida, topa la pelota, la bestia, Bagote, servicio para Yogo, centro corto, hay servicio para Alfredo, 7 iguales, 7 iguales, 7 iguales, 0-7, van al 0-7, acá defiende Alfredo, servicio para Alfredo, vira el palo, buena bola, si pega detrísimo, ¿qué vas a reclamar? buena bola, buena bola, 1-0, el 0-7, alza la pelota Manuel, para Yogo, bomba, defiende Alfredo, con derecha, pasa la pelota Gallito, servicio de Manuel, buena bola, cambio, buena bola, cambio, buena bola, cambio, alza para Yogo, acá topa, chocolate, servicio de Gallito, topa, chocolate, sin complicación, servicio de Gallito, bomba, pero, defiende al, Alfredo, va con confianza y velocidad, Alfredo, pasa con dos manos, chocolate, defiende Gallito, dos servicios, topadita, cambio, topa Gallito, alza la pelota, ya para Alfredo, topadita, cambio, 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 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, bomba, topa Alfredo, topa la pelota Gallito, pasa chocolate, defiende Bagote, corre Manuel, da servicio para Yogo, topa chocolate, topa la pelota Gallito, pasa finalmente Alfredo, allá defiende Yogo, servicio de Manuel, tira bomba, opa Gallito, 3 a 1, 3 a 0, 3 a 0, el 0 a 7, 3 a 0, ganó media plata Alfredo, media plata la aceptó Alfredo, gracias a todos los señores, como les subo, los siguen en mi canal de YouTube, lo que me sigue, me cuenta personal de Instagram, ahí está Alfredo, un saludito para quien le quiere mandar ñaño, un saludo para mi familia, y toda la gente de aquí, del Guasmo Norte, oiga, me estaban preguntando, ante unos amigos, creo que son metropolitanos, estuvieron llamándose, que usted iba a jugar acá, quiere mandar un saludo para su pana, un saludo para la metropolitana, ese es mi panita, gracias Alfredo, bacano brother, esto fue todo acá, en las casitas del Guasmo, un saludo para tu peladita, chocolate,